Premios Gardel, el evento musical más importante de nuestro país. Lo vivís en Mega 98.3. Moura Sergi. Era una fija que Marcelo Moura y Ale Sergi se convertirían en protagonistas de los Carlos Gardel 2013. Los cantantes de Virus y Miranda competirán con No lo Soporto y Los Heladeros del Tiempo por la estatuilla a Mejor Álbum Grupo Pop. Con Choque, el disco que facturaron en Sociedad. Todos los protagonistas de los Premios Gardel. En Mega 98.3. Puro Rock Nacional.